Todo lo, papi. Lo voy a visitar todo, mi amor. Todo lo que pueda y más. Porque cada vez que vengo aquí, tengo que aprovechar para comer, para sentir, para oler, para disfrutar. La verdad es que me siento pletórica. Hola, querida Huizca, ¿cómo estás? Muy bien. Rodrigo González de Cancionistas. Tengo una pregunta. Se me hace muy interesante este homenaje que le vas a realizar a compositores mexicanos, porque desde hace muchos años has tenido ciertos guiños con compositores como José Alfredo Jiménez, que le has hecho hasta discos completos. ¿Pudieres adelantarnos? ¿Cuáles son esos compositores? Y si musicalmente los arreglos van por esa línea que nos has ofrecido artísticamente a lo largo de todos estos años. Pues mira, Pipo, yo te voy a contestar. Me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque yo quería contar esto. La mayoría de los compositores, de creadores de canciones, de poesías, de bandas, de todo, nuestro mayor premio es la eternidad. Es un premio muy difícil de conseguir y para el que se tiene que pelear mucho y para el que se tiene que morir peleando. Creo que la mayor expresión de eternidad que existe es el sello sonoro. Y creo que ese sello sonoro es el sonido de nuestra actualidad. Yo lo que estoy intentando con estos arreglos es dejar un sello sonoro cronológico para que las generaciones futuras entiendan que en estos años también se tocó la música de estos maestros. Y las generaciones futuras sigan haciendo ese ejercicio. Porque nosotros tenemos la obligación, siento que tenemos la obligación, de seguir peleando por las creaciones de los maestros que ya no están. También defender nuestras propias creaciones. Nuestro mundo de composición es importante que lo defendamos. Yo pasé muchos años de inseguridad hasta tener el valor de grabar y cantar mis propias canciones. Tardé muchos años porque es un camino interno muy complicado, como lo es para cualquier escritor, como lo es para cualquier creador. Una vez que eso está afuera, eso se tiene que perpetuar. Si tú realmente has jugado las cartas para tener el premio de la eternidad. Y creo que los compositores mexicanos lo merecen. Y encima son universales. Porque yo la música mexicana la conocí en una isla de España, muy chiquitita, llamada Mallorca, en un barrio muy chiquitito, no apto para sueños. Y a mí me hizo soñar. Entonces, creo que tenía que devolver todo esto, toda esta grandeza que me dio la música mexicana, la tenía que devolver con honores y creo que es lo que estoy haciendo. Y respecto, si nos imaginamos a la canción mexicana como una ruta cronológica, como lo estás comentando, actualmente de la música mexicana, ¿qué compositores son los que te parecen interesantes en tus canciones? Yo sigo con los clásicos, papi, porque entiéndeme. Yo es que la música moderna, yo estoy muy perdida, la verdad. Pero aún así, defiendo, apoyo y encourage, ¿cómo se dice? Y le doy todo el entusiasmo y toda la energía a todos los jóvenes que hayan desde este país, de México, que hayan decidido cometer la locura de meterse a ser músicos. Les mando todo mi apoyo y todo mi cariño. Y desde luego, que su mami Huica va a estar ahí para ellos. Carlos Olivares Maró, periódico La Razón. ¿Qué gran nombre tiene tu periódico? Te veo, te veo y me emociono, porque indivínicamente te sigo amando y te amo constantemente. Y tus discos resuenan en mi casa a todo volumen. Y tengo varios vecinos que me dicen, repite. Prácticamente eres un tesoro, indivínicamente. Oye, es decir, el Tío Los Panchos, donde es fundamental la sonolidad de la guitarra. ¿Cómo va a ser el formato? ¿Y qué formato vas a interpretar estos temas del Tío Los Panchos, que son boleros cubanos, boleros mexicanos? Pienso, por ejemplo, en nosotros, que nadie lo cantó mejor que Los Panchos. Claro, es que tú le has dado en el clavo. Que son de compositores cubanos, que son de compositores mexicanos, que son de los compositores... El Tío Los Panchos fue un grupo maravilloso. Que yo creo que fue la primera boy band que existió de música hispana. La verdad, porque llegaron hasta Japón. Pero en realidad sus temas no eran suyos, ¿no? O sea, eran de muchísimos compositores. Entonces, yo lo que hago es coger la música de los compositores originales y darles un nuevo giro. Entonces, yo voy a honrar a Los Panchos como voy a honrar a los compositores y a todos los intérpretes de la música mexicana, como Juan Gabriel, como... Bueno, la lista es larguísima. Voy a honrarles en estas dos noches mágicas. ¿Por qué? Porque en realidad no se le puede poner un nombre, ¿sabes? Al amor a México. El amor a México tiene muchos nombres. Muchos artistas, muchos compositores, muchos poetas maravillosos. Entonces, yo creo que reducirlo a Los Panchos solamente sería realmente la honra, ¿sabes? A grandísimos artistas y representantes de la música mexicana que han hecho. De hecho, que la música mexicana hoy en día se considere como música universal. De hecho, yo siempre presumo de que la música mexicana no es mexicana, es de todos. Y eso lo hacen todos los artistas que han peleado por poder escribir y contar sus historias y que nos llegaran a todos. Muchas gracias por su placer. Ahora, el formato instrumental. Ah, ok. El formato instrumental, pues vengo con un par de coristas, vengo con un par de metales, vengo con piano, vengo con percusión, con batería. ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! Vamos a votar, guau. ¡Guau! 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 La canción más que trompeta y trombón es. Sí, señor. Trompeta y trombón. ¡Ay, trombón! ¡Amén! Gracias. A usted, caballero. Buica, muy buenas tardes aquí en Frenticuña. ¿Dónde está usted, señor? Aquí de este lado. Ok. ¿Qué tal, Buica? Muy buenas tardes. Elmer Morales, del periódico de Gráfico. Ahorita usted mencionó que tiene las puertas abiertas para darle el apoyo a las personas que quieren ingresar al arte de la música. Me gustaría saber su opinión respecto a los músicos, a los grupos que están intentando hacer arte y que de pronto se les dificulta mucho a comparación tal vez de exponentes que se les brinda todo el apoyo, hasta son premiados, pero que realmente es muy comercial su música. La música es... sabemos que no habrá perpetuidad, como dice usted, pero vaya, están en los cuernos de la luna. ¿Cómo ves estas dos posturas de la música? ¿Pero qué me estás preguntando? Sí, ¿cómo ves que verdaderos músicos, por decirlo de alguna manera, músicos apasionados, tengan que batallar mucho para sobresalir? Pues como todos los demás personas que trabajan en este mundo, que tienen que batallar mucho para poder hacer sus trabajos, eso es enfrentarse a la realidad, mi amor. El éxito no es que mucha gente te aplauda, el éxito es haber podido sobrevivir y haber podido vivir haciendo lo que más te gusta en este mundo. A ver, entiéndeme que hay que diferenciar entre tener éxito realizando tu profesión o ser un influencer. Pregúntate qué quieres y en función a lo que quieras, pues actúa. Yo, por ejemplo, entiéndeme, es verdad que han cambiado los tiempos, pero yo hice toda mi carrera con dos videoclips y tres sesiones de fotos, en realidad. Si ahora lo miramos, pues en realidad no tendría que haber nadie en un teatro donde yo canto, porque nunca supe esto de... ¿Me entiendes? O sea, yo creo que uno no se tiene que preocupar de a dónde va a llevarle el camino, solo se tiene que preocupar de caminar y disfrutar de cada uno de los pasos, mi amor. Usted no se tiene que preocupar si usted va a llegar a ser famoso, si va a llegar a tener Grammy, si usted va a estar sexy, guapo, frente a los fans. Toda esa cosa no le tiene que preocupar, caballero. Usted cuando es artista se tiene que preocupar de pelear cada día porque su arte sea lo más puro y lo más honesto que pueda y su público decidirá. Esto no es una decisión del artista, es una decisión del público. Como ejemplo te pongo que hay una grandísima influencer artista, ¿cómo se llama? ¿Hilton? ¿Verdad? Paris Hilton. Esa muchacha lo ha intentado todo por tener una carrera de cantante. Se ha gastado todo el dinero que pudo y más. El público no la acogió. ¿No me entiendes? Eso no depende de nadie. Y a mí no quiero que desalentemos a los jóvenes haciéndoles esta propaganda de que los enchufados van a tenerlo más fácil, de que los inmenses que tengan contactos más arriba llegarán más lejos que ellos. Usted inicie su camino, caballero, y dedíquese a caminar, a ser honesto, resiliente, paciente, ordenado y hacer lo que tienes que hacer. Créeme que si tú haces lo que tienes que hacer en todo momento, no es fácil. ¿Vale? Pero si haces lo que tienes que hacer en todo momento, tú consigues vivir de tu carrera. De verdad. Tengas los apoyos de tu vida. Gracias. A usted. Hola, Wilkamp. Soy Mónica Maristain de Maremonto M. Y quería preguntarte a propósito de la identidad. Tú dijiste, en México me dio una identidad o la identidad. ¿Qué es hoy ser una cantante en estos tiempos? Pues depende de quién, depende de para quién. Para cada quien es una cosa diferente. Porque hay que tener en cuenta que estas profesiones las realizas con toda la energía de tu vida, de tu interior, de tus recuerdos, de tu edad. Ser cantante, realmente ser cantante no existe. Ser artista en general es llegar a ser lo máximo de ti mismo. Vivirte al máximo y contarlo. Eso es ser artista. Tener el valor de vivir por ti. De pensar por ti. De escoger, de aprender por ti y para ti. Y el resultado de toda esa investigación personal es lo que tú le ofreces a tu público, es lo que tú le ofreces a tus amigos, a tu gente, a lo que sea. Y creo que artistas somos todos. No el que pinta, canta o baila. Creo que artista es aquel que hace de su vida un arte. Se dedique a lo que se dedique. Sinceramente. Todos somos artistas, mi amor. Esta vida es un teatro maravilloso. Aquí, bella. Hola, buenos días. Nos volvemos a saludar. Ya nos saludamos por Zoom. Hola, mi amor. Una pregunta sobre la composición. Los discos que usted ha presentado, los espectáculos aquí, han sido homenajes a compositores mexicanos. Quiero preguntarle a usted si ha pensado en presentar composiciones propias. ¿Cómo es ese lado de escribir para usted? Ay, cariño, no paro. Los presento constantemente. Sígueme un ratito y te darás cuenta. Tengo mucha composición propia ahí fuera. Mucha, mucha. De hecho, fíjate que la nominación al Grammy americano vino por un disco compuesto por mí. O sea que sí, yo apoyo mucho mi creatividad también. Me tiro muchas flores, tengo una autoestima muy alta. Y me gusta mucho componer mi música y publicarla también. De hecho, acabo de publicar un single de música electrónica maravilloso. ¿Sabes? Y voy a seguir publicando muchísima más música. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya no tengo nada. Ah, mira, aquí mi compadre. Gracias. Muchas gracias. Pues ya esa es una pregunta extra. Digo yo que sigo tus historias. Me llamó la atención lo que tienes publicado el día de hoy sobre el extranjero, sobre las presentaciones que vas a tener próximamente. Y bueno, esto me lleva a pensar. ¿En algún momento, Buica, has pensado en algún festival, ya sea en México o en España, que son muy dados tanto a mezclar el pasado como el presente? Guau, sí. Este año viene cargado de festivales, de eventos maravillosos. La verdad es que yo siento, mi amor, que mi gira empezó hace 20 años y todavía no se ha parado. Eso es lo que yo siento, que llevo mucho tiempo girando. Pero bueno, creo que ese es el sentimiento que es un premio. Porque poder vivir y hacer lo que te gusta durante tantos años. Acabo de cumplir 51 años y siento que estoy al principio de mi carrera, porque soy peleona. Entonces, yo creo que a mí la vida me está premiando por no haberme rendido nunca. Aunque ha habido momentos en los que de verdad sí lo he intentado. Pero el público no me dejó. Y son mis jefes. Y tienes que hacer lo que los jefes digan. Eso está clarísimo. Entonces, yo quiero mandarle un mensaje a mis jefes y decirles que como su empleada que soy, nunca me rendiré. Muchas gracias. Yo te hago una pregunta, maestra Huica. Claro. Para este concierto, ¿vamos a tener alguna sorpresa, algún invitado? ¿O va a haber alguna... algo más allá de lo que ya ha presentado en México? Sí. Va a haber una sorpresa que soy yo. Voy a presentar cosas que no he presentado en México antes, porque todo el repertorio, salvo, obviamente, las canciones que tengo que seguir cantando por nostalgia, pero todo el repertorio que traigo es nuevo. Y esta vez, ególatra, a tope y egoístamente, quiero... Oh, I don't meet, baby. Quiero a todo el mundo mirándome solo a mí. ¿Por qué? Pues porque me siento así de segura, mi amor. Y porque cuando yo consigo algo... No yo. Porque yo significa... En el mundo del artista, cuando tú oyes a un artista decir yo, yo son muchas personas. Muchas personas. Oficina, gente de producción, tal. Estos dos días que vamos a estar aquí, ese logro y ese triunfo, yo lo comparto con todas las personas que van a participar y que han estado participando para que esto sea posible. Porque realmente es milagroso. Es milagroso que... ¿Cuánto aforo tiene este teatro, mi amor? 1.300 personas. Vale, pues es milagroso que 1.375 personas, cada uno con su idea, cada uno con su drama, cada uno con sus historias, cada uno con sus credos y sus feces, se junten y codo a codo se dediquen a sentir y olviden por un momento que a lo mejor no están de acuerdo. O sea, este es el extremo más alejado de lo que es la guerra, que es el amor en común, sin conocernos de nada, sin necesidad de conocernos, respeto, cariño, buenos sentimientos, buena música. Vamos a sentir juntos y vamos a revivir nuestra historia porque todos esos temas son temas que nos han visto nacer. O sea, que lo que va a pasar esta noche aquí va a ser milagroso. ¿A quién más invitarías, cariño mío? No te hace falta nadie más que yo. Querida. Muchas gracias. ¿Algo que gustas agregar? Que os quiero mucho a todos. Que cuando yo era pequeña me enseñaron que no se podía querer a personas que no se conocen. Pero yo no estoy de acuerdo porque os quiero mucho. Que Dios os bendiga y que tengáis un día para vivir. Muchas gracias.